Bueno, la cosa sí ha puesto difícil en ese palacio. Todo el mundo anda buscándoselo de él. ¿Quién? ¡Dale! Ay, dígame que me tiene buena noticia. Dígame de mi hijo. Bueno, bueno. Dígame que lo van a soltar. Bueno, lo, lo... El dinero que usted me dio, los cinco mil pesos, eso no dieron para nada. Entonces yo quiero que usted busquen que sea diez mil pesos más para soltar el muchacho. Pero ¿cómo que no dieron esos cinco mil pesos usted? No, no, y eso se fue en papeleo, en hojas de carbón y cosas. Dios mío, no me diga eso. No me diga eso. ¿Y cuánto mes hay que darle ahora a usted? Bueno, búsqueme diez mil pesos a ver si logramos hacer algo. Yo, yo, yo voy a ver qué hago. Yo voy a ver. Espérese. La cosa se ha puesto demasiado cara. ¿Tú sabes lo que una hoja de maquinilla cuesta quinientos pesos? Ah, Dios. No, no, eso no. No procede. Dios mío, lo que uno hace por sus hijos. Lo que uno hace, mire usted. Usted no sabe lo que yo tuve que hacer con todo esto. ¿Usted cree que lo suelte? No, no. ¿Usted cree que me lo suelte? No, no, pero no me diga lo que usted tuvo que hacer. No, no, no me lo diga. Yo voy a ver si lo suelten con él. Ay, Dios mío. ¿Qué? 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 Ahora sí. No, no, doña, ahora no. Acuántese, que los 10 mil pesos que usted me dio, yo nada más hice abrir la mano en el palacio y todo el mundo agarró su puñito. Y eso no dieron para nada, así que yo creo... No, 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 espérese. Yo no estoy en vicio tampoco, ya yo le he dado mucho cuarto a usted. Yo le he dado mucho cuarto y yo quiero que usted me resuelva con mis hijos. Que me lo suelten. Se quedó su hijo preso, entonces. No, no, pero espérese, déjeme ver si hay algo más. Búscame 10 mil pesos, con 10 mil eso ya... ¿Con 10 mil? ¿Usted está seguro? Sí, sí, con 10 mil lo suelta, con 10 mil lo suelta. Déjeme ver qué hay abajo del colchón. Sí, mire a ver. Deja que siempre usan lo que hay abajo en la teta y abajo en el colchón tiene cuatro. Ya no tengo más resistencia. No se apure, pago. Mire, eso fue añadido. Ya, ya, con eso yo creo que a su hijo lo suelto. Ay, pero quiera Dios, quiera Dios que me lo suelten porque... Y entonces, Dios mío. Uy, soltaron a Brady por fin. Doña. Doña. No, ya puede salir contento, ya lo soltaron. ¿Venga? Sí, sí, ya lo soltaron. Ay, qué bueno, yo sabía, yo sabía que eso no era de Barbe, yo sabía que no era de Barbe. Claro, yo tuve que arreglar un dinero sucio ahí, pero se soltó, no se apure. ¿Y cuándo él viene pa' mi casa? ¿Cuándo usted cree que viene pa' mi casa? No, usted, por lo menos a los 35 años, porque le cantan 35 años ayer. ¿Pero usted dijo que lo soltaron? Sí, lo que pasa fue que cuando él lo agarraron, no le dieron tiempo a quitarle la esposa, entonces hoy lo soltaron, pero él viene pa' acá a los 35 años, pero... Ay, Dios mío, por favor.